Esperamos por Infact, número uno, bastante jugada, la favorita es Wonderful World y la segunda en las apuestas, la estricta, avanzada del Estudio Inruca, el ejemplar Infact, todas alineadas, segunda del programa, 1100 metros, listas, allá van, largada bastante para ahora queda en el último lugar Wonderful World y al lado de ella, Sai Sai, por la parte central de la cancha, rápidamente la estricta toma la punta, ataca la azafata por la parte exterior, se mueve Fastme, también va Infact por la parte interior del primero del cuarto, tres largos, en el quinto puesto está corriendo por la parte central de la cancha, el ejemplar Inspire, en el penúltimo puesto Wonderful World a la parte Sai Sai, domina la estricta por un largo a Fastme que trata de presionarla, mientras tanto en el tercer lugar corre Infact por el centro de la pista, cuarta avanza la azafata, quinta Inspire, después viene Wonderful World buscando la parte exterior de la pista, última última corre Sai Sai, cuando giran la última curva, la estricta adelante, vuelve Fastme contra la puntera, mientras tanto mejora la azafata con Infact por la parte exterior de la pista, dejaron en los 845 segundos, tres quintos, se escapó la estricta con cinco largos, Infact pasa al segundo, la azafata para el tercero, Wonderful World por la parte exterior, para el cuarto, domina la estricta por cinco largos, parando, gana la estricta segunda Infact. La tercera la azafata, cuarta, Wonderful World, quinta, arriba Inspire, penúltima Fastme, última Sai Sai Sai. Después del segundo, el segundo, el segundo, el tercero, los parciales 21 4, al final.